Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en este marco de tiempo en la acción de ISA. Como ya es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo y al mismo tiempo abandona la zona de soporte que resaltábamos en nuestro informe inmediatamente anterior. Su primer nivel de soporte quedaría ubicado en los $16,000, esta congestión que vemos en este nivel y una zona de resistencia cercana a los $17,700. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, establece nuevamente una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, con un soporte técnico ubicado en los $1,200, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los $1,263, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte ubicado en los $36,000. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría demarcada en los $38,000, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta toma nuevamente el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los $28,000, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $25,500. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, con una resistencia técnica cercana a los $8,200 y una zona de soporte técnico demarcada en los $7,500. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Celsia, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica diaria ubicada en los $2,900 y un soporte técnico cercano a los $2,700. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos de Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los $3,100, que incluso queda demarcado con la sombra de esta vela, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los $3,500. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica cercana a los $7,800, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $7,200. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los $16,000, esta congestión que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, quedaría ubicado en los $15,000. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa dos jornadas en por de la oferta, incluso mostrando un decrecimiento en el volumen de operaciones. Su primer nivel de soporte para este periodo diario estaría ubicado en los $2,400. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los $2,600. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico diario ubicado en los $1,650. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia demarcada en los $1,800. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los $10,000. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los $9,700. En cuanto a su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo diario, estaría ubicado en los $11,000. En este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los $42,500, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico demarcado en los $39,000. La acción estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los $42,500. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Mineros, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los $1,700, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $1,500. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de resistencia técnica ubicada en los $61,000, y un soporte técnico cercano a los $50,000. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que establece una resistencia técnica ubicada en los $550, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Y como la acción cierra en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $32,000, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario, y un soporte técnico cercano a los $30,800. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica ubicada en los $2,500, y un nivel de soporte cercano a los $2,030. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, elaborando velas tipo 2G por segunda jornada consecutiva, soporte técnico ubicado en los $12,000, y una zona de resistencia técnica cercana a los $14,000. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, elaborando velas tipo 2G, resistencia técnica ubicada en los $28,000, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $26,000. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica cercana a los $6,500, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $5,800. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que ya completa dos días en por de la oferta, su primera resistencia estaría ubicada en los $15,000. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte técnico, estaría demarcado en los $13,700, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. La acción de Promigas, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los $4,500, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $4,180. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que presenta una resistencia técnica cercana a los $8,300, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico ubicado en los $7,700. En este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.